Ay que chamacos estos, ahora si que el puro ragatón con el DJ Puro sacatazo con la chamacona Bip, bip, motonetas a sonar Que esto es pa' toda la banda de la agrícola oriental Oye Este local comercial, nuevo, estará listo para ser ocupado El 15 de mayo del 2011 Es muy apropiado para farmacias Ya que está ubicado a 30 metros de la puerta principal del hospital San José Esta calle adverga además muchos consultorios y laboratorios clínicos Es una muy buena oportunidad para que tu negocio funcione Para la agrícola oriental desde Cuba Ma, pa' que se mueva toda la banda Prende la motoneta y vámonos de parranda Empezó la fiesta moviendo más mate Nos vemos en la esquina de la Sub-16 Moja las monas, inhala y ensala Ponte los yordas pa' que te vea mala Muévelo, dale mami a tu manera Que tengo el control de las mujeres solteras Las que le dan bellaco a la cadera Esto es pa' la colonia más reggaetonera Y la más andunguera Dale mami, vamos a ver qué show Toda la agrícola baila dembow Yo digo que sí, tú dices que no Pégate mami con el mismo flow Levanta la mano si tú eres de la agrícola Levantando mano si tú eres de la agrícola Levanta la mano si tú eres de la agrícola Levantando mano si tú eres de la agrícola La agrícola, no te me pongas celoso Que esto es pa' que sigan hablando los envidiosos Dale mami, dame tu mejor esposo Que te voy a invitar a comer tota de la doce Me compré una itálica con bocina nueva Y una cerveza pa' que tú te la bebas Esta noche vas a ser mi jeva No importa que truene ni que llueva Porque mi ritmo sí que mueve a todas las nenas Sin necesidad de parabólica ni antena Dale mami, vamos a ver qué show Toda la agrícola baila dembow Yo digo que sí, tú dices que no Pégate mami con el mismo flow Oye, yo le quiero hacer una pregunta A la agrícola oriental ¿Dónde están los que fuman marihuana? Parabólica ni antena Me fui a la tardeada pa' bailotear Aquí llegó el habano pa' la agrícola oriental Desde Cuba, ma' pa' que se mueva toda la banda Prende la motoneta y vámonos de parranda Empezó la fiesta moviendo más mey Nos vemos en la esquina de la Sur 16 Moja las monas, inhala y exhala Ponte los yotas pa' que te veas mala Muévelo, dale mami a tu manera Que tengo el control de las mujeres solteras Las que le dan bellaco a la cadera Esto es pa' la colonia más reggaetonera Levanta las manos de mujeres de la agrícola 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 Dale mami, vamos a ver qué show Toda la agrícola baila dembow Yo digo que sí, tú dices que no Pégate mami con el mismo flow Oye, a qué le quedó el saco Que se lo vaya poniendo Porque semana tras semana Una más